Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos al mes chicos, os dejo ahí para que podáis suscribiros por si no los habéis visto nunca, TGN Spanish, donde tenemos un montón de vídeos súper chulos. Os tengo un juego llamado, ¿cómo se llama este juego? Delta Gal, es una demo de un juego un tanto extraño pero que me ha llamado mucho la atención y que espero que también os guste a vosotros. Vamos a darle a comenzar. Start New Game, bueno sí, es una demo me parece de momento. Ostras, que diseño pixelado más chulo, mira como mola, me deja un tren y luego se va, estupendo, pues vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, es como si estuviésemos en Japón, ahora qué estilo, el estilo está muy chulo, tenemos como super velocidad, van llegando trenes, constantemente, a ver si me enseñan un poquito a jugar porque estoy un poco perdido, un poquito perdidito estoy, wow, mira me siento como si estuviese en Pokémon pero en 3D, un Pokémon 3D, puedo saltar por los tejados, qué chulo, y puedo hablar o no, sí, están hablando entre ellos, pasan un poco de mi la verdad, wow, el diseño está muy chulo eh, de verdad que me gustan los juegos pixeleados, sí que es cierto que en YouTube, son juegos que quizá tengan menos, menos acogida por parte de la gente, porque estamos acostumbrados a este tipo de gráficos, pero a mi si me gusta, porque me recuerda un poquito a mi infancia, a los juegos de antes, y encima con este toque de ponerlos como en 3D, cambian muchísimo. Bueno, cuál es la premisa del juego, que tenemos que hacer, pues si veo pues por aquí hay gente con la que podamos hablar eh 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 eh! me parece que no es importante, arriba a la izquierda tengo vida y como energía quizá o un escudo, me parece un escudo Y no se donde ir El único que he encontrado es una especie de bolsa Que podemos utilizar Para saltar, mi amor de interrogación ¿Qué pasa aquí? Usa la consola para guardar O para curarte, oh, genial Guardar partida Muy chulo Voy a intentar Subir por aquí Que parece que es la pista que nos da Boing, boing Y de tejado en tejado Quizá sea la manera Llegar al tejado de arriba A ver, ¿qué? ¡Sube! Ostras, pues no sé si llego De momento no tengo ni idea De lo que tengo que hacer ¿A ver si puedo entrar en alguna casa? Pues no, tampoco puedo Y aunque te hablan todos Pues tampoco sé muy bien ¿Cuál es la misión? Vale, investigamos por aquí dentro Por ejemplo En esta casa de aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta la habilidad esta que tiene Vale, hay una tienda Y el shop Ahí puedo entrar, mira, justamente Oh, aquí puedo comprar vida, granadas Módulos de expansión En fin, no tengo ningún bit Así que no puedo comprar nada Pero sí, la tienda Era funcional Era de verdad También esta Compra un poco de inventario A ver, no me deja comprar nada ¿Qué pasa contigo? Pues no me vendes nada, ¿no? Se puede entrar Pero no, no sirves Bueno, o no sé yo darle Quizá No, sí Porque la otra tienda Sí que dejaba fácil Como que le das aquí Hablas con él Y ya te sale, ¿veis? Bueno, es una demo Es posible que esa tienda No esté activa todavía Esta de aquí Y seguramente Haya una forma Mira, si hay otro salto allí Vale Hay que ir a este tejado, chicos A este De aquí El del techo verde ¿Ok? A ver Comenzaremos por este de aquí Me subo a este lado De aquí a aquí No No estoy seguro, tío Es que no puedo saltar En otro sitio ¿Puedo impulsarme? A ver Ahí arriba Y de aquí Ostras, tío Muy complicado saltar Pero mucho, ¿eh? No le he pillado el rollo Pero sí que es por aquí, ¿eh? Se puede hacer como saltos aquí ¿Veis? ¡Chú! Si yo hago así Tira un salto para atrás Pero desde aquí arriba puedo subir, ¿no? No, tampoco ¡Chú! ¡Legnes! ¿Dónde hay que ir? ¡Jolín! Es que no lo entiendo A lo mejor es que tiene que haberme impulsado antes ¿Sigo para abajo? ¿Algun botón más? No Debe ser de tejado en tejado Pero no sé No entiendo No me lo explica A ver, ¿sube? Boing 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 No sube ¡Sube! Ahí está Allí no llego, ¿eh? Llego a este Quizá llego a aquel de allá ¡No! Dios, tío Es que si haces eso Ya no puedes llegar No lo entiendo ¡Jolín! ¡Qué rabia! Es que tampoco me están explicando Cómo se juega Vamos a ir hasta el fondo Vamos a la tienda No hay más Puedo saber Para saltar ¡Ah! Hay una ahí Hay una ahí ¿Cómo llego? Por aquí Vale Encontré algo No, pero ¿cómo llego ahí? ¡Jolín! A ver De ahí a ir De ahí a la barandilla Puede que llegue, ¿eh? Puede que llegue A ver, voy a probar Sería Voy Vigo Ahí estamos Esta De aquí a aquí Y de esta ¡Hala! ¡Pibotillo! No me digas que no llegas, tío Tienes que llegar Es que no sé si hay que tocar esto No lo sé Esto va No, no ha funcionado hasta delante Está cerrado Está cerrado Para chicas raras Vestidas de rosa A ver A ver A ver si Lo que hace es lanzarse hacia abajo No hacia arriba Pues es como Desde aquí ¡Yo! ¡Yo! No te creo, tío De verdad, no te creo No te creo No lo comprendo el juego Vale, eh, eh, eh Ahí me contestó alguien, ¿eh? Hay que que lo deje solo Se tiene que poder pasar ahí No me lo puedo creer Jolín, que bien estrelloso Para ser una demo Al menos tiene que haberme explicado Lo que tengo que hacer O como se hace Con que botones se hace No sé El básico Solo se puede saltar Y hace de esta habilidad ¿Veis? Es que no sé Es raro La habilidad rara Desde el piquito este A ver, ahí voy, eh Un impulso No No llego así ¡Y! No Es que yo no llego de milagro No lo entiendo, chicos De verdad ¿Qué juego más extraño? ¡Piti, piti, 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 måtaro SA Saltando por un montán de ciudades Perdón De casas De ciudades no Pero sin forma De encontrar De manera De avanzar O sea No sé ¿Qué leñas tengo que hacer ¡Ah! Mira, hay que ser cazurro Pues eso era chicos, había un camino Pero por qué no me lo señalo un poco el juego Yo estaba haciendo aquí el tonto, todo el rato Ahora sí, por fin Por fin, después de 8 minutos sin hacer nada Vale, pues sí que va de saltos Pero No era tan complicado como yo me lo hacía A mí me acabo de hacer daño Vale Boing, boing Me me golpeé, ¿no? Vale Primer nivel un poco de entrenamiento Hay que esquivar Pues las cosas que te pueden hacer daño Ok Ah, pues sí, está chulo, jolín Así le he empezado a contar un poco de sentido al juego Está preocupado Digo, no puede ser, hay una cueva Me meto, ¿eh? Me pasa por no mirar bien Si miras bien en cuanto a las cosas Esto hay que bajarlo Si me caigo ahí Va a ser mi muerte Así que casi que no voy a entrar Todavía Vale Parece que hay que encontrar algo para bajar eso Diría yo Ah, sí, está chulo Sí Mira, interrogación A ver qué dice Apresa Swirl ¿Qué? Mira Si puedo hasta lanzar bolitas Qué guay Chuchu 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 Eso es malo ¿Eres mala? No parece que sea mala, ¿no? Otra duendecilla No puedo pasar ahí Si me tiro por aquí Si me tiro por aquí, muero, ¿eh? Lo sabía Me ha enseñado a disparar, pero no sé por qué No es para dispararle a esa chica que está ahí arriba No es para dispararle a esa chica que está ahí arriba El árbol Tampoco para romper esto Así que tiene que ser para Para la cueva Quizá Para lanzar estas bolitas Bueno, a ver, ¿por dónde hemos ido antes? ¿Para allá? No sé de dónde vengo, ¿eh? No sé de dónde vengo yo Sí, por aquí he pasado Ok Mirad un cofre Pero llegar a ese cofre Requiere de una super habilidad, ¿no? Fijaos No llego, no llego Ni de suerte Me tiro para atrás Vale, a lo mejor Podemos bajar el puente A ver ¿No? Sí Eso es Bajamos el puente con la habilidad Y ahora sí que hay bichos, ¿eh? ¡Uy, qué chulo, tío! La ganita y todo, ¿eh? ¡Cómo mola! Está muy guay, ¿eh? Tiene mucho futuro Eso sí, hace falta un tutorial, ¿eh? Quedadores del juego Una pequeña enseñanza a los principiantes Me he caído Porque es algo complicado de entender al principio Pensaba que todo transcurría desde la ciudad También es posible que tuviese que prestar más atención a lo que me decían los aldeanos Pero como se me está viendo, o sea, aunque vosotros a lo mejor lo leéis entero A mí me sale como cortada la frase Así no puedo leer lo que me están diciendo Que hace casi bastante Vale La ganita Toma ya Vamos allá Y te dan como unas fichitas muy chulas Te me molan las peleas, ¿eh? Hay que pulsarlo No sé para qué, pero hay que pulsarlo He muerto Y luego se carga de donde guardamos Bueno Al menos Hemos encontrado la manera De avanzar De... De ubicar ese... Ese camino Bastante secreto Bastante escondido Está muy chulo, ¿eh? Perdón por ser tan noob Es que fijaos, ¿eh? Vas dando vueltas y vueltas Y no te enteras Es... Venga, está ahí, tío Si tampoco es tan difícil Tampoco es tan complicado Pero no lo veía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a pelear un poco? Bueno, espero que os haya gustado mucho Es así que toquéis el botón de me gusta Y que os suscribáis al canal de TGN Spanish Para más contenido divertido Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y aquí se despide El town de Speedstown Hasta la siguiente, tdt Bye, bye